Aislinn Nervez y Mauricio Ogman se pusieron románticos este lunes a través de las redes sociales con motivo de la celebración de su segundo aniversario de boda. Hace dos años en esta fecha nos casamos. Hace cuatro años en esta fecha empezamos a ser novios y hace un año en esta fecha concebimos a esa pequeña personita que nos hace tan felices. Así que esta fecha es demasiado especial para nosotros, expresó en Instagram Aislinn, quien debutó como mamá a finales de febrero con el nacimiento de su hija Kailani. La actriz mexicana también dedicó unas emotivas palabras a su esposo por darle, los cuatro años más maravillosos y felices de su vida. Te amo con toda mi alma y amo cada paso que vamos dando juntos y todo lo que vamos construyendo, escribió la hija de Eugenio Derbez junto a una hermosa foto de la pareja. Ogman no se quedó atrás y también hizo sonrojar a la madre de su hija con una romántica publicación que superó los 400.000 me gusta en apenas unas horas. ¡Feliz aniversario mi amor! Gracias por compartir y caminar la vida conmigo. Cada día y cada etapa a tu lado me ha enseñado y me ha hecho crecer como ser humano. Infinitas gracias mi amor, honro tú ser y te amo con toda mi alma, expresó el actor. Suscríbete a nuestro boletín la nota discordante en este clima romántico la puso Eugenio Derbez quien haciendo gala una vez más de su extraordinario sentido del humor no dudó en calificar de super cursi y super enfermo el intercambio de mensajes entre su hija y su yerno. Está super cursi, super enfermo eso de que tienen que postear al mismo tiempo ustedes dos, opinó entre risas el reconocido comediante mexicano a través de Instagram Stories. Su esposa, la actriz y cantante Alessandra Rosaldo, sin embargo, tiene una opinión bien diferente. No es cierto, está super romántico, o sea, ya quisiera yo un post romántico de mi marido, aseguró, nosotros solo podemos decir una cosa, que viva el amor y esta bella familia.